Buenas tardes ¿De dónde venís? De Sanluca Lavallor ¿Enseña el tamaño de ese secreto? Mira, mira ¿Qué os tocáis vosotros? ¿Queréis un poquito? Oye, ¿quién es ese señor tan poco expresivo? Fácil es hacerte feliz, un buen secreto y ya está, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Secreto, costillitas y chorizo ¿Qué sabes? Lo que pasa es que la vajilla no es muy buena, ¿eh? Tú pagas 10 euros de fianza por la parrilla Y luego te dan los platos y los cubiertos ¿Y es pan? ¿Soy siete en total? ¿Por cuántos va a salir comer hoy aquí? 50 euros o así Tirado de creación, ¿no? Hemos ido primero a hacer una rutita a coger castaña Pues señores, que aproveche Gracias